El joven futbolista Juan Cristian Blanco dijo que no piensa mucho en el título al ser el capitán de Mineros de Zacatecas, pero sí trabaja día a día para brindar los resultados deportivos que la afición espera del equipo. Es algo que no me tiene ocupado, la verdad que nunca me ha preocupado ese aspecto, la verdad que estoy tranquilo, es una decisión del cuerpo técnico y bueno, yo me toca asumirlo nada más y estoy muy agradecido por la confianza. No, el minero siempre va a entregar todo, yo creo que es un equipo protagonista en la categoría, siempre lo ha sido así, siempre ha estado en los primeros lugares, como te digo no ha sido un buen arranque, pero yo confío y estoy seguro que esto lo vamos a revertir. Cristian Blanco aceptó que no ha sido el mejor arranque de los mineros, sin embargo, buscan recuperarse para calificar a su séptima liguilla de manera consecutiva. Sí, claro, ha sido un arranque un poquito complicado, yo creo que ni nosotros esperamos estos resultados, la verdad que hicimos una buena pretemporada y esperábamos iniciar de una mejor manera, pero es fútbol y así pasa, yo creo que contra Dorados merecimos mucho más y bueno, solo falta yo creo que afinar un poquito en la última zona. No, yo creo que todos mis compañeros, incluso yo siempre trabajamos para dar lo mejor para el grupo, para ganar, sin embargo, yo creo que eso no basta, yo creo que esto es un deporte de conjunto y creo que todos debemos de estar de la mejor manera para poder sacar los resultados y eso es lo que está faltando. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.